y nos están preguntando sobre el registro de becas en la página de la Secretaría de Educación que sólo aparece la convocatoria. Hacemos contacto con el Secretario de Educación Guillermo Narváez para que nos precise al respecto. Guillermo, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Manuel, muy buenos días. ¿Cómo estás? Bien, pues con este tema, la gente que se pregunta qué está pasando, que sólo aparece convocatoria. Sí, sí, gracias. Qué bueno que me permites aclarar en tu programa. Efectivamente, el día de hoy se va a iniciar el programa de becas particulares. Nada más que ahí en la convocatoria se estableció, quizás no fuimos lo suficientemente claros y qué bueno que hagan la oportunidad de aclarar. Tradicionalmente, o se ha venido haciendo, es que se abre la página, la gente se inscribe y posteriormente lleva la documentación para la beca. El problema que nosotros encontramos es que muchas veces nos enviaban documentación que no era correcta o documentación que no correspondía a la realidad. Entonces, lo que nosotros decidimos ahora fue primero publicar la convocatoria y luego establecer allí en la convocatoria que por letras se empezaría a recibir la documentación. Hoy ABCDE le corresponde a hoy y de mañana recibir la documentación de todos los que sus apellidos empiecen con estas letras que será en donde siempre se ha recibido, en la escuela que estaba en Mina, bajando después de Zaragoza. Ahí hay una escuela, mano derecha, y ahí se les va a recibir la documentación y se va a validar. Una vez validada la documentación, que la documentación sea correcta, que responda a la realidad, que no hayan documentos no correctos, se les va a entregar un código, un pequeño código, que en el momento en que ellos hablan la página van a introducir el código e incluso al entrar y entrar con ese código, automáticamente la página les va a dar el promedio de su hijo porque está conectada ya a nuestro sistema de control escolar. O sea, no va a haber esto de que yo presenté una calificación y luego esa calificación realmente no era correcta y no respondía a la realidad y ¿qué me explicó? Entonces, ahora al entrar, ahí tendremos ya exactamente... Y te va a decir, si tú no tienes 9 de promedio, pues no vas a poder acceder al sistema de becas porque el sistema de becas lo que pone como primer requisito es que tengas 9 de promedio. Entonces, Guillermo, para entenderlo bien, en este proceso primero se tiene que ir a estas oficinas de mina a llevar la documentación. Es correcto. Los primeros de la letra del abecedario, de la A, ALA. Exacto, ahí que esté, lo que está en la convocatoria, A, B, C, D, I. Bien, no es inscribirse en la página, sino llevar la documentación y una vez validada ya pueden inscribirse en la página. Ya se podrán, te van a dar un código para que puedan tener acceso con ese código a la página y meterla en su solicitud. Ahí se, al entrar ese código en su solicitud, automáticamente se les va a decir el promedio que nosotros tenemos registrado de ese niño o de ese joven y si es un promedio superior a 9, pues podrá continuar con su procedimiento. Bien, pues qué bueno que se hace la aclaración. Y los resultados serán hasta agosto. En agosto los resultados. Sí, 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 sí. Es correcto. Perfecto, pues te agradezco la precisión para que la gente tenga la información adecuada y si nos pudieras enviar también información sobre los días en que estarán recibiendo la documentación en las oficinas de mina, nosotros con gusto ayudamos a la difusión. Con gusto, con gusto. Yo ahora le pido que se te envíe la copia de la convocatoria y ahí están para que la puedan tener y nos puedan hacer el favor de informar y que la gente tenga las fechas correctas. Te agradezco, Guillermo. Saludos. Gracias, señor presidente. Qué amable. Es el secretario de Educación precisando en torno a este tema de las becas. Ya tienes tu boleto para el paseo perrón. Un super...